Comenzó a jugar en el guecho y pidió hacerlo en zapatillas porque nunca se había calzado unas botas. De aquello han pasado 60 años. Hoy la Asociación de Comerciantes de Deusto le entrega el premio tomatero de honor con el que quieren reconocer los méritos de este rojiblanco de pro. Coldo Aguirre sigue siendo uno de esos hombres de club, leyenda viva del Atletic que ha querido recordar con nosotros lo feliz que era jugando de rojiblanco cuando apenas era un niño de Sondicá que sorprendentemente nunca se ponía nervioso. Cuanto más me chillaban más contento estaba. Yo creo que era un poquito más oca. Sin embargo siempre echó en falta los halagos de su padre, un hombre muy severo que cada vez le exigía más. Muchas veces, muchas veces lo he echado menos porque no he tenido eso. De su etapa como jugador es imposible olvidar la final de Copa de 1958 en el Bernabéu ante el Real Madrid como campeón de Europa. Yo tenía una forma de jugar diferente. Yo era como el distribuidor. Tipo Herrera fue el año pasado aquí, veñate en el Betis, ese tipo de jugadores, pero esos son peores que yo, yo creo. Aunque Coldo también guarda un recuerdo muy especial del equipo que formaron los once aldeanos. Pero sobre todo no olvidan la amistad que se creó entre ellos cuando se iban de poteo después de cada partido. Para ir a tomar un blanquito o una cerveza o lo que quisiera. Íbamos como una pandilla, una pandilla de amigos. Y eso se demostraba en el campo. No venía mucho José Mario Herue que era un santurrón y Jesús Garay tampoco que era otro santurrón. Coldo es de sus hombres que lo mismo vale para jugar en el primer equipo o para entrenarlo que para encargarse del Bilbao Athletic ser embajador con las peñas o coordinador en la Zama durante cuatro años. Fue en esa etapa cuando se fijó en Fran Yeste. Ya se le veía desde pequeño que podía ser un buen futbolista. Y se veía desde pequeño que podía ser un futbolista un poco rebelde. Y por eso digo que me quedé con la gana de haberle dado un par de sopompos. En los últimos meses ha tenido que despedirse de su querido San Mamés que tan buenos momentos le ha dado. Cuando estabas dentro del campo e ibas recordando cosas, ya no fue tanta la alegría, sino más bien tristeza. Porque recordabas gente que podía estar contigo allí y que ya no está. Como por ejemplo Chuchi Aranguren, que para mí era como si hubiese sido mi ahijado. Y también ha dicho adiós a Bielsa, con el que dice sentirse identificado, porque al igual que él como entrenador, también ha llegado a dos finales, la Copa del Rey y Europa. Lo ha hecho bien en ataque y muy mal en defensa. Se le enciende la mirada cuando habla de Ernesto Valverde. Dejó buen recuerdo y es un chaval extraordinario. Y cuando piensa en el nuevo emplazamiento del Arco de San Mamés. El otro día me decía mi hija, es que el Arco es un icono, le dije, icono soy yo. Y por eso sigue recibiendo premios como el de esta noche. Dice que va dedicado a su hermano Iñaki, que falleció de una leucemia a los 29 años, cuando había fichado por el Real Madrid. Aunque este galardón también se lo brinda. Toda la afición que ha sido la que me ha hecho ser mejor futbolista. Tanto que hasta reconoce que es inmortal. Creo que no me voy a morir, que me vais a tener que matar. Pero si por desgracia esto ocurriese algún día, que sepan que se iría muy satisfecha. El haber pertenecido a este club tan grande y tan fenomenal. Y yo creo que cuando me muera me volveré tranquilo pensando que he sido feliz con este equipo. La misma felicidad que sintieron muchos aficionados con el Athletic que él construyó y que seguirá siendo recordado por mucho que pasen los años. ¡Gracias! Gracias por ver el video